Gracias a todos por venir otra vez. Cristian, nos va con ustedes presentando su nuevo disco Ahora, que salió el 10 de mayo. Y arrancamos con las preguntas. Buenas tardes, tardes días. Platícanos qué traemos plasmado en esta nueva producción que nos estamos presentando el día de hoy. Bueno, mi nuevo disco se llama Ahora. Es un título bastante especial para mí porque yo me puse a ver al pasado y me doy todas las bendiciones que tenía en mi camino. En el presente creo que estoy bien fuerte y listo para lo mejor de mí. Ahora, pues, ya conociéndome más como persona, como artista, como compositor. ¿Eso hecho composiciones tuyas? ¿Tiene algo que ver? Como tú dijiste que hiciste una balanza, el haber regresado como a esa esencia. No, pues la esencia siempre ha sido la misma. Más bien, al contrario, es como conocerme un poquito más como compositor. Porque en el disco pasado metí como cuatro o cinco canciones nada más. ¿Qué se siente estar con una persona de un estilo completamente diferente al tuyo? ¿Qué se siente? Pues muy bonito ver que la música se puede unir y más cuando es una energía de conocimiento mariacheño, pero sin quitar el estilo ni la esencia de Ayatra. Y hace poquito fuimos a Medellín a grabar el video y se dio bastante padre. O que levante la mano con la persona que no me he cortado grosera o he respondido de una manera que no va. Yo soy un ser humano, también me canso. Estaba en un aeropuerto y las preguntas eran bastante como sin sentido. Creo que he hecho cosas que nadie sabe. Al parecer se enfocan mucho en que si hay una relación. Yo tengo muchas relaciones, acabo de conquistar el billboard, acabo de conquistar también el latín. Personas que se sientan ofendidas y no estoy del humor o la energía que necesitan, también soy un ser humano y trateo de hacer todo por estar bien. Pero tú sabes que el chisme vende y también en veces las cosas personales venden. Claro, claro, claro. Sí, eso es totalmente cierto. Más que la música. Más que la música, no sé, pues cada quien es su chapa, yo hago música. Más que tu trabajo, yo no te lo digo. Claro, está bien. Hay varias propuestas con mi género y con el género diferente también. Pero a ti, ¿con quién te gustaría hacer un dueto? Ya sabemos que has hecho dos diferentes, pero a ti como Cristian Nodal, ¿quién sería el que dijeras tú? Es mi sueño hacer un dueto musical. Es mi sueño con Alejandro Sanzo, con Mola Ferte. ¿Y cómo te sientes tú ser ahorita, por ejemplo, tú te fijaste en alguien, un modelo a seguir? Siempre sueñen, esfuercen por lograr lo que están soñando. Siempre tener en mente, mejorar como persona y en lo que estén soñando hacer. Y pues que sean ellos mismos siempre, que tengan originalidad, que sean auténticos. Siempre hay un dueto musical. No, no, no. No, no.